La tarde está en su lugar, hoy el cielo se viste de añil Sin rumbo voy por la ciudad, esta lista está llena de ti Arena y mar, sol tropical y tú, tú no estás aquí La radio está tocando ya, aquella canción que habla de ti Tal vez me quede en un bar, a ver la noche llegar San Juan sin ti, es un espejismo desde que no estás aquí San Juan sin ti, ya no sé qué pensar, ya no sé dónde ir San Juan sin ti, ya no es lo mismo, te necesito junto a mí San Juan sin ti, todo me sale mal, esta lista está llena de ti San Juan sin ti, ya no sé qué pensar, San Juan sin ti Es un espejismo Hoy me pregunto ¿Por qué no estás aquí? San Juan sin ti Esa calle y nuestra primera ciudad San Juan sin ti Te necesito, vuelve a mí San Juan sin ti En cada cosa siempre tú San Juan sin ti Esta isla Está llena de ti Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño